Dgender Dinger Piqui, 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 piqui. Le digo hola ya me dicen goodbye, le digo nena como tú ya no hay, y sé que tiene novio pero yo no le creo, y es que se complica cada vez que la veo, eh oh, suena la música y es lo que yo quiero, Voy a bailar contigo, nina, pero yo no puedo No puedo, me dicen yo no quiero Pero se complica, yo no entiendo por qué es tan Pigi, 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 pigi Demasiado Pigi, 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 pigi Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Pigi, 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 pigi Demasiado Pigi, 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 pigi Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Ella me gusta pero nunca me hace caso, ella me mira como si fuera un payaso Y aunque lo intente al final no tiene caso, dime que paso, cual es tu rechazo Why, me ignora si te das la vuelta sin siquiera hablarme, tell me why Pero dime como hacer, para convencerle a usted Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien Yo quería decirle que me encanta, pero se complica, yo no entiendo porqué es tan Pigi, 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 demasiado Pigi, 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 pigi Si ya le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Pigi, 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 pigi Demasiado Pigi, 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 pigi Si ya le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Nena, tú lo sabes, llevo tiempo tras de tía Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así Y yo, lo único que quiero es bailar Y tú, debes tener la vuelta y te bailar Le digo hola, ya me dicen goodbye Le digo nena, como tú ya no hay Sé que tiene novio, pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Voy a bailar contigo nena, pero yo no puedo No puedo, me dicen yo no quiero Pero se complica, yo no entiendo por qué es tan Piqui, 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 piqui Demasiado, piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo y ya no quiere bailar Piqui, 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 piqui Demasiado, piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo y ya no quiere bailar De verdad no entiendo qué pasa Porque se hace la difícil que ella Conmigo ya no quiere bailar Hecho de todo, pero de verdad no sé Conmigo ya no quieres bailar Back to the roots Conmigo ya no quieres bailar